El secretario de Seguridad de Estados Unidos dijo que hasta mediados de mayo detuvieron en promedio a 5 mil migrantes por día que cruzaron ilegalmente desde México, es decir, más de 200 por hora. Para el gobierno de Estados Unidos, este aumento se debe a que son más las familias que llegan con algún niño. Esto impide que sean deportados inmediatamente. También es una situación que aprovechan los traficantes de personas en la frontera con México. Imagen Noticias grabó justo el momento en el que en Ciudad Juárez un traficante cobra a ocho migrantes hasta 5 mil pesos por persona. Cuatro de ellos son menores. Revisa sus pertenencias, incluso las bolsas de sus pantalones. Finalmente les indica por dónde deben seguir su camino. Los migrantes cruzan por una zona donde no hay ninguna barrera y el río Bravo está casi seco para llegar a El Paso, donde se entregan a la patrulla fronteriza para pedir asilo. Esto ya es la normalidad aquí en El Paso. Están a diario agentes deteniendo grupos grandes, eso sin contar todos aquellos grupos pequeños que entran en 5, 10, 2, 20. ¿Qué imagen? Bueno, el secretario de Seguridad Interior aseguró que los principales centros de detención están a más del 200% de su capacidad. Mañana por la tarde se van a reunir en Washington el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado Mike Pompeo para seguir discutiendo, revisando, analizando, tratar de encontrar algo parecido a una salida en la crisis migratoria.